Personas trans, que por cierto es un colectivo muy pequeño, son 900 personas en Uruguay, es un colectivo, han tenido problemas y al día de hoy tienen problemas. Es un colectivo muy problemático, muy sufrido, pero hay otros colectivos también y que no tienen la llegada política o el respaldo económico o el lobby que tiene este colectivo, el colectivo trans, ¿verdad? Sin ir más lejos. La gente con discapacidad, para percibir un beneficio del Estado, BPS en concreto, tiene que hacerse análisis médico, tiene que hacerse estudios, los médicos determinan un baremo, que es un grado de discapacidad, si el baremo es por encima del 60%, esa persona tiene derecho a una pensión y una asistencia del Estado, si no, no. Ahora, en esta ley, por ejemplo, en esta ley trans, basta que una persona se autoperciba como trans, como persona que está en un cuerpo que es biológicamente incorrecto para él, porque él se siente mujer y está en un cuerpo de hombre. Entonces, con esta ley tratan de ayudar, que para nosotros, por cierto, no es una ayuda para las personas trans. Una ayuda para las personas trans sería algo, unas políticas sociales inclusivas, realmente inclusivas, no unas migajas y unos privilegios que le da al Estado, que por cierto, esta ley, lo bueno que tiene, los artículos buenos que tiene esta ley, ya están contemplados en la Constitución. Este tipo de leyes, Adrián, no sé si usted lo ha notado con otras, son, para mí, yo les llamo leyes caballo de Troya, porque entre muchas cosas buenas, te dispara no. La hormonización de los menores, los menores tienen derecho a hormonizarse sin la autorización de sus padres. Las personas trans tienen derecho a cobrar una pensión por tal o cual motivo, o tienen derecho a tener el 1%. No está mal, pero eso ya está contemplado en la Constitución. Pero el artículo 21 dice, Toda persona trans tiene derecho a atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas de prestaciones que se determinan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 18.211, incluidos los tratamientos médicos quirúrgicos. Y acá quiero poner un poco el acento. O sea, ¿se incluye la cirugía? Una cirugía de transgénero cuesta como mínimo 20.000 dólares, y de ahí a más, a 30.000, 40.000 dólares, dependiendo de la dificultad del caso, si es de hombre a mujer o de mujer a hombre. Cuando nosotros estamos viendo que en nuestra sociedad, para operar a una persona de la cadera, de la rodilla, le dan 5, 6 meses o más, porque no hay espacio, capacidad para atender inmediatamente a la gente. Y vamos, y recursos también. Y vamos a incluir una masa de gente que no se sabe en el futuro cuánto puede llegar a ser. Y vamos, y vamos, y vamos.